Música Bueno amigos que tal, ayer habíamos estado haciendo el unboxing del Google Nest Hub y el Lenovo Smart Display que lo tenemos aquí detrás Ya sabéis que la semana pasada habíamos traído también el Echo Show 5 y hace unos días también habíamos estado trayendo el Echo Show Vale, tenemos todos estos dispositivos inteligentes y hoy nos disponemos a empezar con la comparativa con lo que sería el versus, vale, como le llamo yo, entre algunos de ellos Bueno amigos, entonces hoy vamos a centrarnos en la comparativa entre estos dos, el Google Nest Hub y el Amazon Echo Show 5 A primera vista, como veis, el Google Nest Hub tiene una pantalla de 7 pulgadas y el Amazon Echo Show 5 sería de 5,5 pulgadas, un poquillo más pequeña Bueno, vamos a darle la vuelta y vamos a centrarnos primero en el apartado físico Bueno, como veis, el Google Nest Hub parece lo que sería una tablet pegada a un altavoz, una cosa así, fijaros que diseño tiene por detrás Y por otra parte, el Amazon Echo Show 5 tiene un diseño mucho más compacto, digamos más, no sé, triangular Bueno, lo veis vosotros, no necesita decir mucho más Bueno, amigos, vamos a irnos al papel y como veis en el tema de la pantalla, el Echo Show 5 tiene una pantalla de 960x480 Mientras que el Google Nest Hub tiene una pantalla de 1024x600 Esto quiere decir que la pantalla del Google Nest Hub es superior, tiene más resolución, digamos Bueno amigos, fijándonos en el altavoz, como veis, el Google Nest Hub tiene un transductor de 40 milímetros Por otro lado, el Echo Show 5 dice que tiene un altavoz de 1,65 pulgadas y 4 vatios Vamos a ver cuántos son, 1,65 pulgadas y son 41 milímetros, vale, como lo estáis viendo aquí Es un poquito más grande, vale, el del Amazon Echo Show 5 Vale amigos, por otro lado, lo que sería el Google Nest Hub dice que tiene dos micrófonos de largo alcance Y en el Echo Show 5 no aparece demasiada información al respecto Pero pueden verse aquí dos líneas, con lo cual tenemos también dos micrófonos Por otro lado, tenemos también arriba un botón de activar o desactivar micrófonos y cámara Y una cubierta de la cámara que puede estar abierta o cerrada Por otro lado, el Google Nest Hub tiene un botón para silenciar el micrófono simplemente Bueno amigos, eso es todo en el apartado físico, no tienen nada más reseñable El peso es más o menos el mismo, la pantalla ya la estáis viendo Parece que no hay mucho más que decir Por otro lado, bueno, os voy a comentar que bueno, esto es una cosa, una obviedad Y es lo que todo el mundo está hablando, que el tema es que se comportan de forma diferente Son asistentes virtuales completamente diferentes Ya sabéis que por un lado tenemos el Google Nest Hub, que estoy segurísimo Y todo el mundo lo está diciendo, que es muy compatible con YouTube Y bueno, vamos a ver que tal se porta con YouTube y todo eso La pantalla es un poquito mejor y funcionaría muy bien con mapas y cositas así Por otro lado amigos, el Amazon Echo Show 5 está orientado a una domótica más familiar Y más simplista quizá, y a la gente le gusta mucho por eso también Bueno, vamos a conectar el Google Nest Hub y a ver que es lo que sucede Vamos allá Bueno, el primero dice aquí descargar la aplicación Así que vamos a descargar la aplicación en el móvil y a ver que pasa Bien amigos, en la pantalla principal del Google Nest Hub nos dice que nos descarguemos Esta aplicación, la de Google Home, vale Nos dice que nos vayamos a esta dirección Que os dejaré más abajo en la descripción Y bueno, ya la tenemos aquí y vamos a abrirla Bien, te damos la bienvenida a casa Empezar Vale, vamos a escoger mi cuenta Perfecto Casa en tus manos Bueno amigos, dice aquí crea una nueva casa Vamos a darle a empezar Y dice configurar Configurar nuevos dispositivos O añade otros dispositivos y servicios a tu casa Bien amigos, pues como veis estamos en esta pantalla de configuración Y dice configura nuevos dispositivos O añade otros dispositivos y servicios a tu casa Y dice nuevos dispositivos Vamos a darle donde dice configurar nuevos dispositivos Y nos saldría esto Asignar un nombre a tu casa Vamos a poner un nombre a mi casa Y voy a poner My Home Google Le voy a poner, vale Le vamos a dar hecho, siguiente Bien, dice acceso a la ubicación Le vamos a dar a que sí, siguiente Vamos a permitirlo Y además estamos ahora buscando dispositivos Como estáis viendo en pantalla Vale, parece que está buscando el dispositivo A ver si lo encuentra Vale, se han encontrado varios dispositivos Vale, claro Ha encontrado dos El Lenovo y el Nest Hub Vale, elige el dispositivo que quieras configurar Vamos a configurar el Nest Hub Y le vamos a dar a siguiente Estableciendo conexión con Nest Hub A ver que hace aquí A ver si hace algo Bien Me sale un número Y dice estableciendo conexión con tu Nest Hub Y sale el siguiente número que veis en pantalla R6 y 5 Vale, sigue las instrucciones que se indican Vale, está todo bien Le damos que sí Ayúdanos a mejorar Acepto, vale, perfecto Vale, ¿dónde está el dispositivo? Y yo lo voy a poner en el comedor Vale, lo vamos a configurar aquí en el comedor Y de momento lo voy a configurar con la red de 2.4 No voy a complicarme demasiado Dice que sí Que vamos a utilizar la contraseña Que tengo guardada Y está conectándose ya a la red Wi-Fi Vale, amigos Está conectándose Vale, y ahora parece ser que empezaría Lo que es una actualización La verdad que, bueno La interfaz es bastante chula El principio tal y como se muestra Con los colores Con las animaciones que tiene Está muy guay Y vale, dice Antes de utilizar tu asistente de Google Mientras está actualizando Vamos a ir leyendo esto Aquí tienes alguna de las cosas Empresas que debes saber antes de utilizar tu Nest Hub Partners de Google Los partners de Google son empresas Que tienen una relación comercial con Google Servicios y privacidad Cuando controlas un servicio Bueno, esto lo voy a dejar Aquí lo podéis leer y tal Recomendaciones de YouTube Y invitados y tu asistente Vale, puede, dice que en algunas pantallas Lo de YouTube dice El resto de las personas Que usen este dispositivo Verán tus recomendaciones De música o vídeo O vídeos basadas en tu historial De reproducciones en YouTube YouTube TV y YouTube Music Ok, bueno Estaba claro Vale, vamos a darle a la siguiente Y dice aquí Actualizando 100% Sigue las instrucciones Que se indican En la aplicación Google Home Vale, ya estaría la actualización Descargada Vale, enseña al asistente A reconocer tu voz Vale, acepto Ahora nos va a empezar a conocer A conocer nuestra voz Un poco lo que sucedía con Alexa Vale, el brillo de la pantalla Ha aumentado bastante Vamos a esperar un momentito Vale, fijaros Esto está actualizado ya Ha hecho un sonido Así bastante chulo Aparece la G de Google El brillo de la pantalla Se ha subido por las nubes Yo lo estoy viendo bastante bien Pero vosotros creo que os estáis quedando Un poco ciegos Voy a intentar en unos segundos bajarlo Vale, el brillo de la pantalla De el dispositivo de Google Es Sería un desplegable Un desplegable al revés De abajo a arriba Vale, no como en el de Alexa Que es al revés Vale, sería de arriba a abajo Dice ya falta poco Finaliza la configuración En la aplicación Google Home Y empieza a familiarizarte Con el dispositivo Vale, vamos a darle aquí A finalizar configuración Te damos la bienvenida A tu Google Nest Hub Tiene el asistente de Google integrado Para ofrecerte ayuda De un vistazo Con solo usar tu voz Es muy fácil Empieza bien el día Con una rutina personalizada Simplemente di Ok Google Buenos días Para tener información del tiempo Ver tu calendario Y mucho más Con un solo toque Se abre la pantalla de inicio Donde puedes ver información útil Reproducir vídeo Consultar recetas Y descubrir todo lo que el asistente Puede hacer por ti ¿Tienes alguna duda? Pídele ayuda a Google o a YouTube Ok Google Enséñame cómo se corta una piña Ahora puedes ver y controlar Todos tus dispositivos Desde un solo lugar Desliza el dedo hacia abajo Desde la parte superior de la pantalla Para abrir el panel de control de tu casa Desde el que puedes consultar El estado de tu hogar Ver los dispositivos de cada habitación Ajustar las luces Pausar la tele Y controlar la música Disfruta de tus noches Reproduciendo tus canciones Y vídeos preferidos De YouTube Music Ok Google Pon música jazz Desliza el dedo hacia arriba Desde la parte inferior de la pantalla Para ajustar el volumen y el brillo O usa los botones de volumen Situados detrás del lateral derecho de la pantalla Si quieres silenciar los micrófonos Solo tienes que mover el interruptor Que hay en la parte trasera Además disfruta de manera inmediata De tus mejores imágenes A través de Google Fotos Esta función es fácil de configurar En la aplicación Google Home ¿Qué es esto? Es el sensor de luz de tu hub Le permite adaptarse automáticamente a los colores y la iluminación de cualquier habitación Para que las fotos que te muestran el dispositivo Se integren al ambiente de tu casa Y a la hora de dormir La luz se atenúa automáticamente Para que puedas descansar Recuerda Si quieres saber más Solo tienes que decir Ok Google ¿Qué puedes hacer? Para consultar más información ¿Listo para probar tu hub? Desliza el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla Para salir de aquí Y empezar a utilizarlo Muy bien Bueno amigos Vamos a deslizar el dedo Perfecto Vale Ahí estaría la pantalla principal del Google Nest Hub Y bueno Aquí detrás tenéis la pantalla principal del Echo Show 5 Vale Aquí en la pantalla del móvil me dice Vale No sé qué ha puesto ahí Di ok Google Ok Google Vale parece que fallara No sé por qué Ok Google Vale ahí arriba lo pone No tienes que hablar conmigo si no quieres Hostia Vale me ha pedido que le enseñe mi dirección Y ahora me sale esto de Bueno Spotify YouTube Music y tal Vale perfecto Parece ser que hay servicios gratuitos disponibles en Spotify En YouTube Music Como estáis viendo en pantalla En Google Play Music Aunque se necesita aquí Dice una suscripción a Play Music A Play Música Y en Deezer también se necesita una cuenta Bueno voy a intentar Vale Dice aquí que yo disfrutaría de YouTube Premium gratis En un periodo de prueba de 3 meses Vale Para disfrutar de YouTube y YouTube Music Sin anuncios Vale Le voy a decir que Quiero empezar la prueba gratuita Vale la voy a empezar Perfecto no hay ningún problema Y en Spotify Bueno yo tengo una cuenta de Spotify Y Premium Y vamos a tratar de vincularla Ahí sale Como que está cargando Vale Spotify Acepto Le vamos a dar que acepto Bueno yo creo que ya con esto ya estaría Si no después Vale Cuenta Premium de Spotify activa Vale Suscripción a YouTube Music Premium activa Vale Sería por 3 meses A partir de hoy Día 5 de Julio de 2019 Perfecto Vamos a darle a siguiente Vale Volvemos a darle a siguiente Vale Aquí me dice que ponga mi número de teléfono Bueno vamos a poner mi número de teléfono Vale Me ha mandado un código de verificación En un mensaje Lo he puesto y ya está Ya puedes hacer recibir llamadas en tu pantalla Listo Perfecto Elige un modo de ambiente Vale Hay que elegir una de ellas Yo voy a elegir reloj a pantalla completa Y le vamos a dar a siguiente Y aquí me dice algunos de los relojes a pantalla completa Que puedo elegir Bueno yo creo que los que más me gustan Quizás son estos Por el color del Nescap que es blanco Quizás este Le voy a dar a siguiente Perfecto Bueno ya como veis ha salido el reloj Ese es el reloj que puede verse Las que son las 8 casi de la tarde Aquí te habla del sensor de luz Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla Para adaptarse a la iluminación Aquí te habla del interruptor Para silenciar el micrófono Controles de volumen El dispositivo está listo Bueno vamos a darle a continuar Vale aquí dice que hay más dispositivos encontrados Hay dos dispositivos Vale Aquí sale una pantalla donde dice descubrir Y pone empieza con ok google Bueno amigos pues el Nescap pinta bastante bien La verdad Bueno en el momento que le dais así hacia la izquierda Pues os saldría la hora O saldrías de una pantalla hacia otra Bueno aquí sería la pantalla principal hacia abajo Te dice conecta tus dispositivos con la aplicación google home Y ver aplicaciones o rutinas Y al revés aquí de abajo a arriba Pues sería el brillo por ejemplo Sería el Aquí te habla del micrófono Aquí te dice el modo no molestar Activado o desactivado Aquí serían como alarmas digamos Y aquí serían ajustes Y no tiene mucho más De momento se ve que está guay Tiene bueno es bastante simple Ya veis que tiene esos botones por detrás Y todo lo demás Vamos a hacer una prueba y vamos a decirle Ok google abre youtube Perfecto voy a poner vídeos recomendados de youtube Vale parece que nos va a poner vídeos recomendados de youtube Vale y no se que Bueno vamos a pararlo por temas de copyright y tal Vale esto está parado Y vamos a darle así para que se vaya Como veis aquí veis el último vídeo Si le dais hacia arriba se borra Y aquí os dice algunas recomendaciones Spotify, Release Radar De Trankys Os van saliendo aquí una serie de cosas Vamos a ver que más pone Youtube Estas serían algunas recomendaciones personalizadas Éxitos España Pongo una alarma que tengo en mi agenda Vale estas son recomendaciones como digo Personalizadas o descubre otras cosas Vale esto serían otras cosas que te puede recomendar Pues mira establecer temporizadores Encontrar la calma Esto sería música Reproducir música Administrar recordatorios Traducir Establecer alarmas Buscar recetas de cocina Esto lo voy a ir ampliando en los siguientes días Vale Es simplemente para que veáis un poco Consultar el tiempo Vale reproducir vídeos Usar calculadora Bueno aquí la verdad que está bastante chulo Divertirse Administrar calendarios Estoy leyendo la parte de arriba Y ahora vamos a leerla de abajo Buscar información de animales y plantas Comprobar el tráfico Administrar fotos Obtener números aleatorios Consultar mercados financieros Buscar sitios para comer y beber Obtener respuestas a preguntas diversas Controlar sistemas de entretenimiento Obtener información de geografía Comprobar la hora Hay un montón Poner sonidos graciosos Consultar las noticias Obtener información nutricional Convertir unidades Y familiarizarse Con el asistente de Google Bueno Aquí pues eso Ya os digo Serían recomendaciones personalizadas Bueno amigos Ya que estamos aquí Es una de las cosas principales Que tiene este dispositivo El Neshat de Google Vamos a hacer unas pruebas A ver que tal se porta Con el tema de YouTube Vamos a ver Ok Google Busca Tecno Fanático en YouTube Bien Lo ha puesto bien arriba Y ha puesto aquí El canal de José Tecno Fanático Perfecto Vamos a cerrarlo Vamos a ver Ok Google Busca Amazon Echo Show 5 en YouTube Muy bien Aquí tienes algunos vídeos Bueno increíble Nos salen vídeos Y uno de los vídeos que salen Es el mío Que lo tenemos aquí Del Amazon Echo Show 5 Vamos a ver que tal se ve la pantalla Bien Ahí saldría Vamos a ver Estos tres puntos Subtítulos Denunciar más opciones Vale En principio Bueno sin más dilación Vamos a abrirlo ya Y amigos como ya sabéis Se ve guay Se ve bastante genial Vamos a pararlo un momento El brillo Vamos a Ambiente desactivado Dice aquí Vamos a bajarlo Para que lo veáis mejor A ver que tal Lo veis ahí Vale amigos La pantalla se ve estupendamente Le he bajado el brillo bastante Pero se ve muy bien Tiene un tamaño Yo creo que más adecuado Que la pantalla del Amazon Echo Show 5 Es un poquito más grande Con lo cual a mí me gusta Más La verdad que en principio Bueno tiene muy buena pinta Lo que sería el tema de buscadores Vamos a darle hacia la izquierda Y con esto nos vamos a salir De todo esto Bueno amigos Vamos a tratar de hacer otro tipo De búsquedas en Google Vamos a ver Ok Google Busca Don Quijote de la Mancha En Wikipedia Estáis viendo como se lee ahí Todo lo que dice Está genial eso Bueno parece que dice Que todavía no puede ayudarme En el móvil Yo creo que lo ha abierto perfectamente Y bueno parece ser que la Bueno las búsquedas en Google En Wikipedia y tal Aún no están del todo bien He hecho algunas pruebas más Pero bueno De momento parece ser Que lo están implementando Bueno amigos Y llega uno de los momentos más Más esperados del vídeo Yo creo que es La comparativa de sonido Con el Rode Vale los tengo aquí los dos Los vamos a conectar por Bluetooth A esta tablet Vamos a poner un tema de música Y a ver que tal suenan Yo creo que para que sea más fiel A la realidad Lo vamos a poner aquí Sobre la mesa Para que lo veáis Con la percusión Porque estos son altavoces Que a veces tienen una percusión Con lo cual retumba toda la mesa Y bueno Lo vamos a poner aquí Para que lo veáis Vamos a poner el tema Y os voy a enseñar Como suenan Así que venga Vamos allá amigos Bueno amigos Por lo dicho Vamos allá Ok Google Abre Bluetooth Vale Busco dispositivos vinculados El Bluetooth está conectado Al dispositivo Aquaris M10 4G Vale Perfecto amigos Está conectado Y bueno Ya está el tema ahí Diciendo Que tema es Vale Así que vamos a darle volumen Primeramente Lo tengo aquí Vale Le voy a dar poco volumen Y después le vamos a dar más Vamos allá Ahí estaría Ahí estaría A tope Vale amigos Al 10 Especial Segundo Gracias por ver el video. Bueno amigos, hasta aquí. La verdad que la calidad del sonido parece bastante buena. No sé, vamos a probar ahora el Echo Show 5. Venga, vamos allá. Ok, Google, apaga Bluetooth. De acuerdo, el Bluetooth ya está desconectado. Alexa, enciende Bluetooth. Buscando dispositivos. Has establecido conexión con Aquaris M10 4G. Bueno amigos, estamos aquí, así que vamos a darle volumen. Vale. Lo vamos a poner a tope. Ahí está. Y aquí también. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí. Bueno, 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 esto tiene bastante tela. Bueno, por un lado habéis visto lo que son las pantallas. Sabéis que el Google Nest Hub tiene mejor pantalla que el Amazon Echo Show 5. Por otro lado, nos habíamos fijado en el sonido. Nos estamos fijando en el sonido con el Rode, ¿vale? Y tengo que decir, bueno, tengo que decir que el aparato de Google, la verdad el Nest Hub, tiene un sonido muy limpio y muy claro. No es tan profundo, pero es un sonido bueno, es un sonido bueno, es un sonido limpio y vale, no retumba ahí demasiado, no es muy fuerte y tal. Por otro lado, el dispositivo de Amazon, el Echo Show 5, tiene un sonido más profundo, pero no es tan limpio. Yo creo que es un poco más, no sé, no es un sonido tan limpio, ¿vale? No sé si lo apreciaréis muy bien con el Rode. Bueno, amigos, es muy difícil dar un veredicto final así a buenas y primeras, sobre todo porque no me he centrado para nada en lo que son las aplicaciones y en cómo utilizan la domótica. Por una parte, ya sabéis que el dispositivo de Nest Hub de Google va a ir muy bien con lo que sería YouTube. Tiene una pantalla más grande con mayor resolución. El sonido quizá no es tan profundo, pero me ha parecido más limpio. Por otra parte, el Echo Show 5 es un dispositivo como mucho más orientado a estar a lo mejor en la mesilla. Tiene, bueno, pues tiene una domótica quizá como más familiar, más entrañable. El decir, ok, Google, es como mucho más frío que decir Alexa. Yo creo que cada uno destaca en sus cosas y, bueno, la verdad que si no tenéis ningún dispositivo de Echo, Amazon Echo, pues la verdad que este dispositivo es genial para vosotros. Si no tenéis ningún dispositivo de Google, yo creo que os lo recomendaría también bastante. Es muy pronto para decir un veredicto final. Como digo, voy a seguir subiendo vídeos. Subiré algún vídeo más o cómo funciona la domótica con las luces, con las Nanoleaf, con las JUE, con la temperatura. Vamos a hacerle distintas preguntas, a ver cómo se comporta en YouTube y también lo mediremos con el Amazon Echo Show 5. Entonces, bueno, quedan muchas cosas por decir, amigos. Pero, bueno, la verdad que la cosa está muy reñida, pero, bueno, yo creo que de momento para mí, sobre todo porque tengo el Echo Show normal, me está, como digo, llamando mucho el Google Nest Hub. Tenía que decirlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado muy bien y no os perdáis siguientes vídeos. Ya sabéis que tengo aquí otros dos contrincantes, el Echo Show y el dispositivo de Lenovo. El Lenovo Smart Display. Suscribiros al canal, activar la campanilla, estaros atentos porque se vienen vídeos muy guapos hablando sobre todo esto, ¿vale, amigos? Los dispositivos virtuales y los dispositivos inteligentes que tanto nos gustan. Así que, como digo, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!